Sin vergüenza Qué bueno verte por aquí Meme Con respecto a lo de ayer, de verdad que no tengo ganas de pelear Estoy cansada, estoy agotada de tanta peleadera Yo también estoy cansada Por eso vine a hacerte entrega de esto Reconoces ese bolso ¿Sí? ¿Sí? Bueno ¿De Raimundo? Exactamente, ahí dentro hay cosas de mi marido Como su pipa, algunas toallas, ropa interior Para que de aquí en adelante, al menos no le falte nada cuando se quede en tu casa ¿Qué? No, no, no No te entiendo Para ponértelo bien claro Yo sé lo que hay entre Raimundo y tú Yo ya no lo quiero Te lo regalo Ey, yo no te entiendo, de verdad De verdad, ¿cómo que regalarme a Raimundo? ¿Tú te volviste loca? Loca no Yo no soy estúpida Ajá Yo sé que pasaste la noche con Raimundo ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Pero, no mi amor, a mí Raimundo no me fue a ver anoche Ahora, si a ti se te perdió tu marido Eso no es asunto mío Pero venir a traerme el bolso me parece un insulto Renata, no nos saquemos la suerte entre gitanas No, Dios, Dios, Dios ¿A alguien se le olvidó tomarse la medicina esta mañana? Mira que la esquizofrenia viene galopante, cuidado Ahora la que está insultando eres tú Bueno, entonces no me insultes tú a mí Con tus sospechas Porque traerme el bolso es un insulto Así que llévatelo porque yo no tengo nada con Raimundo Así que vámonos Vamos, llévatelo porque yo tengo que trabajar Meme Tú te crees muy segura, ¿verdad? No te equivoques conmigo Ahora te protegen a Cata Pero todo tiene un límite Una más de tus pataletas Y estás fuera Con o sin negocio de los japoneses Meme, yo quiero saber ¿Qué más quieres tú de mí? Yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo En el proyecto de los japoneses Estamos preparando los preservativos Se está apontando ya la campaña de las toallas sanitarias Yo paso todas las noches trabajando en estos proyectos Hasta tarde Y no me quejo No me quejo No pido ni un día Ni vacaciones, ni nada ¿Qué más quieres? ¿Qué más? La verdad No, pero la verdad Ya la sabes, Meme Ya la sabes Ya sabes que entre tu marido y yo no hay nada Y ya Ay, Meme Y me encantaría quedarme conversando contigo Pero tengo una reunión en 15 minutos Y me tengo que ir Además, la media se me rompió Para colmo O sea, que tengo que irme a la cambiar ¿Sí? Nos vemos Uf Renata, por aquí han pasado muchos practicantes Desde que yo estoy trabajando aquí La única diferencia entre tú y ellas Es que fuiste un poquito más hábil Y te quedaste Pero nada es para siempre Tenlo claro Sinvergüenza 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 ¿Qué es ese? Sinvergüenza Ay, pero no está en nada Lilita Algo un hidalgo de la mancha Ay, llegó Pueden tomar asiento Gracias Gracias Señoras y señores Estamos en una audiencia de media La idea es que podamos acercar las partes Siempre y cuando haya la disposición para eso Abogadas, las escuchamos Señora jueza Nuestra cliente no tiene ningún problema En llegar a un acuerdo Pero no está dispuesta A pagarle al señor Una suma compensatoria Y mucho menos Una pensión de por vida Al padre de sus hijos ¿Qué está hablando? Explíqueme Tranquilo Es que Julián quiere que le pague Porque se quedó a cuidar a los niños Mientras yo trabajaba ¿Qué? Pero si él siempre ha estado desentrado por Dios Sí, eso ya lo sé Pero no explícale a la jueza Muy bien Abogado de la mancha Tiene la palabra Gracias, su señoría Mi cliente no está dispuesto A llegar a ningún tipo de acuerdo Con la señora Sanmiguel Por una sencilla razón La señora Sanmiguel Le ha causado Serios trastornos A sus hijos Sobre todo a Roque Aquí tengo un informe De la psicóloga La doctora Herrera Donde nos cuenta La clase de trastorno Que está padeciendo el niño Depresión infantil Severa Y según los expertos Esto no es más que responsabilidad De la madre Esto es desgraciado, Julián Te juro que te voy a matar Su señoría Yo te voy a matar Su señoría, por favor Señores, por favor Conserven la calma Por favor Que pierdan la compostura Paloma, cálmate Ya Esto no te lo voy a perdonar, Julián No te lo voy a perdonar Su señoría Como usted se puede dar cuenta La señora Sanmiguel Es bastante irritable Y según el código penal ¿Qué tiene que ver El código penal aquí, señor? Eso como que esconde Por favor, señor Siéntese Y continuemos, por favor Y nos calmamos Es por eso Obvio a este abogado Te juro que si pudiera Lo más Déjamelo a mí Yo me encargo de ella Sinvergüenza Yo te aviso cualquier cosa Abogado de la mancha Abogado Disculpe, estaba pensando en otra cosa Ay, en otro juicio, me imagino Bueno, porque ya me han contado Que usted es un abogado muy famoso Y un profesional muy interesante Señorita Usted es amiga de Paloma, ¿cierto? Sí, sí No, pero esta conversación No tiene nada que ver con ella, no Resulta, abogado, que Pues Yo necesito la asesoría Pues los servicios De un muy buen abogado como usted Para que me asesoren en mi trabajo Yo soy subgerente de marketing De un gran laboratorio Y pues Requiero con urgencia Apoyarme En un individuo Tan Dotado como usted En el aspecto jurídico Se entiende, ¿no? Claro, creo que sí Claro ¿Y ¿Aceptarías cenar conmigo esta noche? Sinvergüenza